Vamos aquí en Hall man, vamos a tirar, novenita, chumpe de guapo, ya no di en puerto y de todo, vamos a hacerle un videito ahí, del backing a 90 grados, mira como están las trail aquí, media pegada, no es que están de que voy pegada, hay sitios que la pegan más, que hay menos espacio. Vamos a buscar la puerta. La va a ser aquí adelante. Ese camión ahí, más incómodo. Vamos a dar la vuelta. Ayúdame. Ese camión me va a moletaje. Este es la puerta. Y lo se ponen ahí, pero vamos a ver que lo peguen. Vamos a hacerlo a 90 grados, ya que no hay ni que tanto espacio adelante, y que ya sé que me gusta hacerlo, y para explicarles cómo es la vuelta así. Un saco de camiones. Ya, yo pensaba que aquí no iba a haber nadie a esta hora. Me voy a irme a las 6 de la mañana. Son las 5 y 50. Ya hay gente ahí. Supiste. Ahí. Este cartón vino por ahí arriba. Vamos a poner eso ahí. Cuando quiten la paleta, se lleven su cartón. Vamos a quitarle los tracks. El camión que está ahí al lado tal vez me moleste un chingo. Vamos a ver si el loco se mueve. O vamos a intentarlo. La punta de mi cola. Cuando estés aquí, ya en dirección al espacio donde me voy a meter. Ahí es que yo corto. No importa. Que yo me pegue de allá. De esta trailer. De allá. Si ese camión no estuviera ahí, yo lo hubiese hecho así más derecho. Es más guay para que él se mueva. Para hacerlo más derecho. Aunque yo puedo abrirme. Y venir abierta más. Hacerlo así. Porque ahorita dura mucho el rampa. Si yo lo voy a hacer a 45 grados. Yo corto desde que ya vaya por la trailer. Corto así para allá. Llego hasta allá y después va a la izquierda. Pero así no me gusta mucho. Yo lo hago así bien. Yo lo hago así bien. Me voy a abrir porque este está ahí. Pero no me puedo ya. El 33. ¿Cuál es el medio? El 34. Esto para la derecha. Te voy cambiando. Cheque el camión de allá, a ver. Todo para la izquierda, eh. Todo para la izquierda. Uy, que se me ha pegado de la trayectoria. Lo más pegado que se vea. Uno no puede. Ahí lo cierro un chismar. Porque ahí yo me estoy fijando de mi goma de abajo con la línea amarilla. Oye, cuando ya yo veo mi goma que está en dirección para la línea. Ahí vuelvo y abro. Todo para la izquierda. Todo para la izquierda, todo para la izquierda. Aquí me fijo de la punta. De aquí, porque si sigo así hay uno al lado. Puede ser que yo le dé a la de al lado. ¿Qué hago ahí? Le doy un chimpalante. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Ya hay vuelo. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Mira cómo está, eh. Una chulada, a ver. No importa que tú veas tu cola que se pegue de aquí. Porque esto no responde de una vez. Tú doblas y ella no responde de una vez. Eso tiene su delay. ¿No entiendes? Eso tiene un delay. Eso tiene un delay que tú doblas y después que respondes. Yo me fijo de mi goma y de esta línea. Ya de que yo veo que mi goma está entrando de esta línea. Si estoy pegado aquí de esta línea amarilla. Si la goma está aquí, tengo el paso de aquel lado. Ahora, hay sitios que no hay línea. Y hay que estar apeándose, mirando. Pero ya, como uno sabe. Ya uno nada más mira. Y sabe más o menos qué es lo que es. Pero eso con el tiempo. Aquí hay que desconectar. Ya ustedes saben. Eso fue ahí a 90. Si el camión no estuviera ahí. Yo hubiese seguido más derecho. Me abro de Punching a la derecha. Y meto la cabeza para la izquierda. Y así la cola coge dirección para acá. Vamos activo. Walmart. Esta semana entera. Me lo he pasado de Walmart en Walmart. Aquí está. Vamos a ir con esta. ¡Rián! Eso ahí. ¡Suscríbete!